¿Qué te pasa? ¿Te ves cansado? Sí, trabajo más de ocho horas al día. Lo tomo de almuerzo y ni me lo pagan. Bueno, protesta, todos tenemos derechos. Llama a un abogado. Tengo papeles. Llama a Dennis Fusi, él te puede ayudar. ¿Dennis Fusi? Sí, llámalo ya. Ya lo sabe, exige sus derechos hoy mismo, llamando al mejor abogado en casos de compensación al trabajador. Dennis Fusi, 1-800-671-7171. Mientras otros le dicen que no. Yo digo que sí. Llame ya. Llame ya.